Una VPN es el resultado de las siglas de Virtual Private Network, lo que se traduciría en español como Red Privada Virtual. Lo que permite una conexión VPN es crear una red local sin que los integrantes estén físicamente en un mismo espacio, sino a través de Internet. Para conectarse a Internet, los aparatos requieren de una comunicación con un router o modem que conecte la casa con el proveedor de Internet, ya sea mediante cable o de forma inalámbrica. Sin embargo, una VPN te permite crear una red local sin necesidad de que sus integrantes estén físicamente conectados entre sí, sino a través de Internet. Por lo tanto, obtiene las ventajas de la red local, ya que un conjunto de dispositivos pueden compartir archivos sin necesidad de pasar por Internet y además comunicarse con otros de cualquier lugar del mundo. Por lo tanto, estas VPN son ideales para diferentes funciones como el teletrabajo, evitar la censura de ciertos países, como en Alemania, por derechos de copyright o China, que censura ciertos contenidos, o generar mayor seguridad durante la navegación por la web, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!